Gozándome Gozándome yo voy para aquel lugar Caminando, caminando Por siempre con los santos te alabaré En aquel hermoso, bello lugar Caminando, caminando Para aquel hogar ¿Dónde está Jesús? Caminando, caminando En la mano del Señor Jesús Gozándome Gozándome yo voy para aquel lugar Caminando, caminando Por siempre con los santos te alabaré En aquel hermoso, bello lugar Caminando, caminando Para aquel hogar ¿Dónde está Jesús? Caminando, caminando En la mano del Señor Jesús Caminando, caminando Señor Dame fuerza Para seguir tu camino Ayúdame en los momentos difíciles Porque sé que sólo tú Estarás conmigo Porque nunca me dejarás Por eso te amaba Por eso te amaba Por eso te amaba